Dos importantes motivos plenamente justificados y merecidos tiene el Centro de Encuentro del Adulto Mayor, Hogar de Cristo, para celebrar como corresponde este martes 19, fecha en que se recuerda el 66º aniversario de su fundación y el 5º aniversario de la canonización de San Alberto Hurtado, sacerdote creador de esta noble obra de beneficencia que acoge a personas mayores necesitadas. En nuestra ciudad, desde sus comienzos, este hogar fue una hospedería que brindó atención completa, con alimentación y hospedaje, cumpliendo cabalmente la misión entregada por su fundador. Pero en la actualidad, por razones no conocidas, solo se realiza una parte de su real misión, ya que desapareció el hospedaje y solo se entrega alimentación, desayuno de 8 a 9, almuerzo de 12 a 13.30 y onces de 16 a 16.30 horas, debiendo abandonar el local los beneficiarios a las 17 horas a más tardar, horario en que cierra sus puertas. Su capacidad de atención es de 60 personas, pero actualmente solo atiende a 50 y otros 10 en sus domicilios. Su administración no está en el mismo hogar, sino que sus oficinas están en calle San Martín 660. Lo que fue el hogar de Cristo Narica ha sufrido múltiples cambios en su estructura, ya que al no existir dormitorios para acoger a los más necesitados, se han hecho y se harán modificaciones, como ampliación del comedor, una sala de computación y un futuro gimnasio de rehabilitación. A nivel nacional, el Hogar de Cristo busca acoger dignamente y con amor a los más pobres entre los pobres.